Los mozos, los mozos, los mozos de Braños era, ya no saben otra cosa, le robaron las gallinas al gallinero de rosa. Cuando amanecen las tus albarcas, por la calleja las siento yo, por la calleja que es un primor, cuando amanece viene mi amor. ¡Segador, que bien ciegas con el rocio! ¡Quieres poder ayudarte, cariño mío! ¡Ya vienen los cegadores pensando en los sus amores después de cegar y cegar! ¡Segador, ciega, ciega la hierba buena! ¡Que en el casco te espera la tumorena! ¡Ya vienen los cegadores pensando en los sus amores después de cegar y cegar! ¡A la ciega me voy, madre! ¡Para mí ya ganaré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!